¡Hola queridos youtube! Hoy les hago acá un nuevo gameplay en Call of Duty Ghost Acá hay un juego de arma, no me acuerdo que mapa, Strike Zone, Strike Zone, eh Y bueno, empecemos, vamos al 1-0 A trabajar pelotón ghost No veo a nadie Escuche balas No, 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 no Bien, matao Matao el Tokopi y el Playstation Matao Dale, dale, ahora te voy a matar Esta vez tengo que salir primero Como la L Puto No eres desgraciado Por el episodio... Ah, no... ¡Aaah! En el video anterior En el video anterior no salí primero, salí segundo, ¿sí? No, 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 no! No, me jodó Salí segundo, voy a tratar ahora de salir primero Y para eso tengo que matar harto Verdad ¡Ay! ¡Ay, Campero Mamón! ¡Ay, ya me está hasta quejando porque cree que me... Bien, nos maté ¡Oh! 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 Maldita sea Ahí hay uno, mira, mira ¡Puta! ¡Oh! ¡Puta! ¡Puta! ¡Quiero matarme a alguien! ¡Puta! ¡Van en la 10! ¡Ay! No veo a nadie A ver acá ¡Ay! ¡No muere! ¡Mira! ¡Ay! ¡Ya me salvé! ¡No, no, no! ¡Bien! ¡Mapa! ¿Dónde está? Yo vi uno ahí ¡¿Pero qué?! No, no murió, mira, mira ¿Me va a matar a mí? ¡Ah, ya! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Pero no, 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 no! ¡No! 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 ¡Me he metido en la cuchilla! ¡Aquí hay uno! ¡Bien! 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 ¡Dale, dale! ¡Me quité un sniper penca de encima! ¿Me debo que quitar esta arma? ¡12! ¡Van a las 12! ¡Ah! ¡Ay! ¡Me está siguiendo uno por atrás! ¡Bien! ¡Te maté! ¡Maldito! ¡Desgraciado! ¡Vamo! 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 ¡Ay! ¡Oh! ¡Concha la lora! ¡Me asusté! ¡Ahí hay otro! ¡Uy! ¡No muere! ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Ya me estaba picando! ¡No! ¡Pero voy primero! ¡No! ¡Puta! ¡No voy primero! ¡Puta! ¡Gracias a él! ¡Gracias a mí que diga! ¡Él va a ganar! ¡No! ¡No! ¡No muere! ¡No! ¡Uy! ¡Ay! ¡Qué hacker me ganó! ¡El mismo! ¡De siempre! ¡Mira! 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 ¡Le disparé! ¡Le disparé! ¡Gasté todo un cargador! ¡Maldita sea! ¡Oh! ¡Maldita sea!